¡Viva Cuba Libre al combate correcto de aménse, que la patria contempla orgullosa! ¡No temáis con la muerte pobreza, que morir con la patria y vivir! ¡En cadena, sin ir a vivir en la frente de los pueblos unidos! ¡En clarín de escuchar el sonido a la sana valiente coger! Este es el momento en el cual arrestaron a Bárbaro de Céspedes, en pleno bulevar de Camagüey. Su crimen, cantar el himno nacional de Cuba y repartir volantes con frases del apóstol. ¡El Cayerro mata! ¡Ayerro muere! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!